en el anterior vídeo mostramos cómo nosotros definíamos los criterios que vamos a aplicar que vamos a tener en cuenta para evaluar a nuestro personal realizamos una clasificación de esos criterios en nuestro caso los clasificamos según el tipo de competencia entonces determinamos competencias funcionales y esta serie de criterios competencias comportamentales los que tienen aquí y competencias conductuales que son los que tienen de acá amarillo luego de determinar los criterios diseñamos el formato de evaluación de desempeño lo diseñamos a través de un formulario de google y ese formulario de google es el que se envió o que se envía a los jefes inmediatos entonces los jefes inmediatos realizaron la cala la calificación de estas nueve personas que en realidad el cargo que estamos calificando acá desde la analista de calidad en este ejemplo hipotético tenemos nueve analistas de calidad para nuestra organización bien y el resultado del diligenciamiento de ese formulario de google se reflejó en una hoja de cálculo de google y esa hoja de cálculo la pasamos a esta hoja de excel que porque no hicimos el cálculo directamente ahí en la hoja de cálculo de google porque no manejo muy bien google y siempre lo he hecho en excel probablemente se pueda pero y la forma en como lo he hecho siempre ha sido en excel que es lo que te estoy mostrando acá aquí te estoy mostrando los resultados consolidados ya para todo el personal para saber cómo estaba el desempeño a nivel grupal y en esta otra hojita vemos el resultado y por para cada una de las personas que ya te va a contar un poco más de esto entonces acá lo que hemos hecho es segmentar cada uno de los criterios ya por tipo de tipo de competencias y hemos calculado el promedio un cálculo muy simple de promedio promedio para responsabilidad que nos ha dado 433 378 para cumplimiento de fechas y del mismo modo para todos los demás criterios con esto hemos hecho el cálculo para todos y hemos hecho una gráfica una gráfica muy sencilla que nos muestra el desempeño consolidado del personal según el tipo de competencia en el caso de competencias funcionales vemos que nuestros analistas de calidad pueden mejorar mucho si hablamos de la planificación de su trabajo pues es el criterio más bajito con vista en las competencias comportamentales nuestros analistas de calidad tienen bastantes oportunidades de mejora en el liderazgo de equipos que es el criterio más bajito y en las competencias conductuales donde están más bajito es en la puntualidad en la jornada parece que nuestras nuevas personas evaluadas las nueve personas que evaluamos pueden llegar un poquito más temprano eso es lo que opinan los jefes inmediatos esto es el cálculo que realizamos con promedios ya si hablamos de a nivel a nivel individual del personal lo que hacemos acá es filtrar según el gráfico que queramos mostrar aquí lo que estamos viendo es el gráfico consolidado cierto entonces el objetivo de este gráfico es que muestre la calificación la barra azul que sea la calificación de cada persona y la barra amarilla el promedio del resto de personas evaluadas en este caso no hemos aplicado ningún filtro por lo tanto la misma calificación de la persona es la es igual a la calificación promedio todo el personal pero si acá aplicamos un filtro digamos por ejemplo que queremos ver a felipe tascon como le fue a felipe entonces estas son las calificaciones que otorgano los jefes inmediatos sobre felipe y eso se refleja acá entonces miremos por ejemplo que felipe felipe está muy bien a nivel funcional y está por encima del promedio en todos los criterios evaluados al igual que en las competencias comportamentales y el mismo modo en las competencias conductuales vamos a ver a otra persona miremos por ejemplo a carolina vélez adiós felipe miremos a carolina 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 si puede mejorar en varios aspectos si miramos las competencias funcionales carolina está por debajo del promedio en la planificación del trabajo y en responsabilidad en las competencias comportamentales y en la mayoría de los aspectos está bien solo puede mejorar en la iniciativa del trabajo y en la calificación de las competencias conductuales está por debajo está por debajo del promedio del personal en todos los aspectos considerados como hacemos esto lo que hemos hecho acá es segmentar nuevamente como hicimos aquí se aumentamos cada uno de los criterios por tipo de competencia y en esta columna se relaciona a la calificación de cada persona cierto y en esta columna se relaciona lo que obtuvo el promedio de los analistas entonces vemos que estás en esta celda estamos haciendo referencia a la celda b11 de esta hoja olvide siendo la celda b11 es esta que tienes acá b11 c11 de 11 y 11 toda la fila 11 para relacionar los aspectos o los criterios funcionales y pasa lo mismo con los con los conductuales y los comportamentales y para la calificación promedio del personal hemos seleccionado los que están aquí b13 de 13 de 14 de 15 y 16 para para relacionar eso porque lo hemos organizado de esta forma porque nos queda más fácil realizar el gráfico luego luego lo que hemos hecho es insertar un gráfico de forma sencilla donde me arroja el promedio obtenido del personal versus la calificación obtenida por cada colaborador porque en estos momentos el dato es el mismo porque estamos relacionando promedio aquí y promedio aquí porque hemos usado esta función agregar aquí hay que poner bastante atención lo que nos permite esta función agregar a diferencia de promedio porque en ambos casos se está calculando un promedio es que la función agregar ignora todas las celdas que están filtradas bueno ignora una serie de aspectos pero dentro de esos aspectos nosotros podemos indicarle que nos ignore las celdas que están filtradas vamos a instruirla nuevamente tenemos igual a agregar y que queremos calcular queremos calcular en efecto un promedio y un promedio que tenga en cuenta que o que más bien no tenga en cuenta no queremos que tenga en cuenta las filas ocultas valores de error y funciones en realidad vamos a darle este número 3 sobre el rango de datos este es el rango de datos que indicamos y ahora vamos a hacerlo por ejemplo para este en este si vamos a usar promedio promedio sobre estos valores que va a pasar que cuando yo filtre para para una de estas personas este valor se va a mantener pero este valor va a cambiar y me va a arrojar el resultado y según el colaborador que yo mencioné entonces quiero que este valor que está aquí estos valores que están aquí sean los valores que obtuvo por ejemplo manuel entonces vamos a ver si colocamos aquí manuel esto me arrojó me filtra los datos que obtuvo manuel pero cuando vamos acá vemos que 5 en responsabilidad 5 en responsabilidad perfecto pero aquí donde colocamos promedio él tiene aquí que sacó 378 cuando en realidad él sacó una calificación de 5 entonces este dato que me está referenciando es el promedio de todo de todo el personal de todos los analistas de calidad es a la bondad de la de la función agregar creo que está disponible sólo desde excel 2016 con esto claro lo que haremos ahora será crear el informe para cada una de estas personas entonces vamos a considerar por ejemplo realizar un informe para nuevamente para manuel tenemos por aquí manuel estos son los datos obtenidos por manuel ya hemos preparado con anterioridad una presentación en esta presentación lo que vamos a hacer es colocar aquí manuel evaluación de desempeño de manuel generalmente las evaluaciones de desempeño como cuando le envío el informe al personal el personal se interesa mucho por ellas ya porque básicamente lo que le está viendo es el el desempeño de él con respecto al promedio entonces siempre aprovecho para para enviarle algún tipo de comunicación importante por ejemplo la comunicación de la política de calidad para que se le lea y que como evidencia que que se le comunicaron una serie de aspectos junto a su evaluación de desempeño todos los aspectos que sean importantes comunicarse pueden comunicar a través del informe de evaluación de desempeño le mostramos que fue lo que consideramos entonces consideramos competencias funcionales comportamentales conductuales y acá definimos básicamente esta presentación es libre de lo que la organización quiera colocar y posteriormente le mostramos los resultados entonces vamos a hacer por ejemplo acá vamos a colocarle lo que obtuvo nuestro amigo manuel competencias funcionales aquí y esto como vamos un poco por acá perfecto ahora en competencias comportamentales competencias comportamentales competencias comportamentales está la calificación de nuestro amigo manuel y por último en las competencias conductuales ahora manuel sabe que tiene mucho para mejorar en la puntualidad en la jornada en realidad creo que todos pueden mejorar en la puntualidad de la jornada pero si hay alguien que pueda mejorar ese es manuel hecho esto ya podemos personalizar un poco más la evaluación entonces por aquí colocamos esta la evaluación de manuel acevedo y acá hacemos exactamente lo mismo y ya tenemos la evaluación de manuel de forma automática quizás semi automática le damos por aquí le damos guardar como le damos examinar y aquí le colocamos pdf manuel acevedo y esto es lo que vamos a enviar directamente al correo de manuel su evaluación de desempeño las comunicaciones pertinentes que la organización quiera enviar junto a su evaluación con los aspectos tenidos en cuenta para la realización de la evaluación y el resultado la calificación de manuel con respecto a el promedio obtenido por los demás analistas de calidad en funcional competencias comportamentales y competencias conductuales hacemos esto mismo para todos los demás y ya hemos realizado la evaluación de desempeño y en verdad opmete su clic se el el